¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno yo qué crees que le vamos a hacer como unas dos o tres ahí en los clubes donde los hombres y me la voy a llevar ya le pedí permiso a jorjito y si no quiere que se chingue pero este cerca ya va a tener su despedida de soltera muy jotón a nuestro estilo ya me no me voy a cambiar a lo mejor me puedo quedar todavía en diciembre aquí con nicola y agustín pero ya me voy y voy a vivir allá por la cápolis yo creo por allá andar que a poco me vayas a tocar cabrón ellos se conocen desde hace más tiempo ellos eran muy amigos y la verdad este por ahí supe algo de eso pero es algo que la verdad ni me interesa ni me incumbe a mí es con joel yo me la me la llevo espectacular trabajo muy bien con él algo fue de una fecha que le dejó unas fechas que no llegó y y algo así algo así pasó entonces la verdad no sé muy bien el pedo pero pues yo con él me la llevo muy bien a ella cuando la veo nos saludamos y así pero ya tiene mucho que no la veo y pues son sus problemas de ha huido de la prensa cuando le preguntamos por a poco sí no pues no sé pero mira es que él dice que iba a subir mensajes que porque él tiene los mensajes y que no se vea y yo dije posuelos porque yo también estoy en el chisme no quiero saber el argüete todos queremos pero la verdad pues no sé son problemas de ellos dos y se respetan entre ellos perfecto muchas gracias están bien ricos los tacos de la combi culeros no porque están tan poquitos no es que están ahí ahí estamos envidiosas que nada no te queremos para nosotros maricielo te mando muchos saludos de parte de todo con frijoles mucho gusto y Hola Luis, te mando un besito de mero culazo de parte de Sorrida Wendy, quédate mucho. Vámonos Mariana, ay déjame estarlo. Gracias. A saludos Armandito y Alejandro, bendiciones. ¿Ya me querés? No, yo ya. Gracias. Es que un besándote es algo. Sí, sí, sí. Esperen, esperen, mamá. A ver, ven. Hola, amiga César, te mando muchas saludas de parte de tu amiga Wendy, cuídate mucho de los trucos. Gracias. Gracias.